Y que pacha, aquí en otro vídeo, reacción, todo el mundo diciéndome, ¿por qué no reacciones a Pantisito? Y yo, es que no está el vídeo, perdón, es que si no está el vídeo, ¿para qué voy a reaccionar a Pantisito? ¿Para luego reaccionar al vídeo otra vez? No puedo, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y sale ahora el vídeo. ¿Cuándo ha salido? Bueno, ha sido 45 minutos después, ¿eh? Tampoco, no sé por qué, se lo habrán olvidado de subirlo o lo que sea. Ahora, tengo una teoría con esta canción, una teoría que es un poco fea, a lo mejor nos gusta. Yo creo que esta canción lo único bueno es lo que se ha hecho famoso. ¿Sabes lo que te digo en plan? Es que esta teoría, espero que es una teoría fallida. Pero claro, de esta canción lo único que sabemos es la de... De lo demás no sabemos nada, a lo mejor lo demás es una mierda. No dudo, pero puede ser. No sé. Vamos a ver. Por cierto, spam, estoy subiendo la reacción a la primera parte del álbum de Motomami. Ya, bueno, yo lo he intentado, pero es que me ha pegado un copyright del copón. Vamos, me ha hecho así, va, va, el copyright y me ha hecho el turno supernavillo. Bueno, venga. Hola, cómo me recuerda la canción esta de J.C., la de 34 y 35, Mafia, no sé cómo se llama. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, aún no sabéis lo que os digo. Oye, esto suena muy bien, ¿eh? Ya está. A la mierda la teoría. Suena bien. No importa un facto. ¿Qué tengo que hacer para hacerte mía? Para poder buscarte y decirte un par de cosas. No puedo aguantarme. El build-up de la canción está muy bien, ¿eh? No me espero ahora mismo que venga lo que va a venir ahora. Y yo creo que ahora ya viene el estribillo. Se le ve la cara a este tío que viene ahora el estribillo. Vamos a ver. Se ha mejorado. Se ha mejorado por el instrumental de fondo de ambiente. Es buenísimo. Se ha mejorado lo que ya era bueno. Sí, sí, sí. La teoría del principio, ni puto caso, ¿eh? Ni puto caso. Esto, bueno, bueno. Me han dado unos calofríos. Mira cómo tengo la piel. Bueno, los pelos se ven. No, no se ven. ¡Buah! Otro escalofrío. No me puedes meter ese flow fade. Percho. No, 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 no. No me puedes meter esto. Mira, por favor, esto. Olvídate, olvídate, olvídate. Creo que va a ocurrir un fenómeno impresionante. Que es que me va a gustar más todo lo demás, excepto lo famoso. Que está muy bien. Pero me va a... Es impresionante esta canción. Qué bestia eres, Faith. Qué bestia. Qué bestia. Es impresionante. Me está gustando más todo lo demás que el de Estribillo. Estribillo está muy bien. Pero me está gustando muchísimo esto, de verdad. Y escucha ningún pro. Ahora es Cristian de Albo, toda la URACHI. Ponte el pantisito, el sachita. Cabrón, no sé si me cachis. Yo te quiero hacer mía. Ahora es Cristian de Albo, toda la URACHI. Claro, en el que lo pienso siempre hemos escuchado la voz de Faith con el Estribillo. Nunca. O sea, no sé ni cómo cantar el hijo ni Robby. En el que lo pienso está en el canal de Faith, ¿no? Qué grande Faith. Bien hecho. Muy bien. Muy bien hecho. Y ponte el pantisito. El flow de esta canción. El flow de esta canción, quitando coro, es extremo. Me gusta muchísimo. Buah. 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 Esta canción es muy buena. Porque la canción es de Alejo, ¿no? Bueno, sinceramente no sé quién es Alejo y quién es Robby. Whatever. Pero quiero creer que la canción estaba ya hecha, Alejo y Robby, llegó Faith y dijo, oye. Oye, morre, eso está duro. Eso está bien duro. Wow. Tío, me gustan todos, ¿eh? Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. No sé, Inés, este me gusta mucho el flow que tiene. Este me gusta bastante. Y fíjate que no sé, yo creo que se iba a abusar del estribillo, ¿eh? Por la popularidad que pilló, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Es una canción muy madura. Es que me rindo, me rindo, tío. Es que es buenísima esta canción. Es que cada uno la ha metido diferente y la ha metido de una forma nueva y queda bien y queda perfecto. Y luego el estribillo, es que es una canción de 10 esto. Vaya canciones hoy. Bueno, y si lo habéis escuchado, la de Mickey Boots con Nijo García y Willer, no sé qué estáis esperando. ¿Otro temazo? Lo ves, me da. Me da otro feeling de lo que siempre hemos estado escuchando. Joder, es que habría escrito que había 5.000 cosas con esto. Se me había hecho el oído a una cosa y ahora... ¿No notáis que cuando hace el coro suena un...? Escúchalo. La ambientación. Robby sabe que nunca falla como Kobe. ¡Oh, qué bien queda eso, tío! Pero ha dicho Robby, ¿no? O sea, Robby es el otro, lejos, el que canta, el del pelo largo, ¿no? Pues si no me he perdido, yo creo. Ojo, no he perdido. Ando con yo, ando con yo, ando con yo, ando con yo, y ni que a Fleck. En estando con Alejo. Ah, no, pues era Robby, en estando con Alejo. Los que hayas escuchado la canción de JC de 34-35 Mafia, ¿me entendéis lo que os digo que me sonaba un poco? El principio, el pam, 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 pam. Escucharosla. Un video muy bonito, ¿eh? Un video súper bonito. Y yo creía que la canción se iba a llamar Pant... Yo creía que la canción se iba a llamar Pantissitox. Que da... Claro, Pantissitox es como el toquecito de Fade. A lo mejor uno decidieron no... Bueno, whatever, da igual. Es que me da igual, la canción está dura. Bien, ya está. Es que me da igual. ¡Qué temazo! Y cuatro minutazos de temazo, ¿eh? Así me gusta, coño. Cuatro minutazos. Muy buen temazo. Se me estoy andando ya sin voz. Muy buen temazo. Bravo por los tres. Qué bien hecho. La parte de Fade, brutal. La del pelo largo también. Y la del otro también. Pero vamos, que un, dos, tres, para que me entendáis. No os puedo pedir más. Bueno, sí, Fade. Más merchandise, sí, por favor. Que quiero pillar algo. Pero es que no me he decidido. Me gusta todo y no tengo dinero. Entonces, tengo que decir una cosa. Sube más cositas. Venga. Gente, espero que os haya gustado la reacción. Espero que os haya gustado también la canción. Que os va a encantar, porque es buenísima. Comentarios, repalo, aburrimos. Suscríbanse si les apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente reacción. Les quiero mucho. Besito. Hasta luego. Bye, bye. Goodbye. Nos vemos.